Caí en el hombre que hice el día azul, del hombre viril en que llegaste. Tal vez lo eterno fue nuestro amor, el llanto aquel que derramaste. Divina criatura musical, asombró fiel en tu mirada en realidad. Y tu velena como un cálido tregal, me iba incendiendo sin querer. A misericordia de ser que iluminaste, que veré por la flor de tu ansiedad y tu temor en nuestro amor. Pequeña mía, sentimental, ardiente rosa, débil rosal. Estoy sobrado de conciencia, y este morro me hace venir. De la paz es niebla encerrazón, y mientras digo mi cantito, Yo viento esta en mi corazón, por hoy viví. De la paz es niebla encerrazón, y mientras digo mi cantito, Yo viento esta en mi corazón, y este morro me hace venir. De la paz es niebla encerrazón, y mientras digo mi cantito, Yo viento esta en mi corazón, y este morro me hace venir. ¡Aplausos! em